... Siete, ocho, nueve, diez, ocho, once, once o tres. Y también no voy a hacer nada en el día. No, 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 no. Siempre he hecho algo. Me he ganado el pan delonedor de mi parte de acá abajo. Gracias a todos. Por que si hubiera llegado por su trasera que Franco me hubiera rido Me hubiera venido en la... No, 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 yo en el mensaje ¡Ah! ¿Aca mentó, vieron? No tenía gracia Me hacía muy bien que por cierto ¿Sí? ¿Qué te lo dijo eso? Muchas personas ¡Ah, qué marido! Vamos con el contrabajo La primera vez que te hablaré de Santiago que titula ¿Quién copió a quién? A ver. No tienen que hacer nada. ¿Quién habrá sido primero? ¿El pop o el gallo? A mí que no tiene que hacer nada. Pero lo siguiente es de Roberto Campos y tituló El secreto de la vida. ¡No! 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 Y la siguiente está titulada El hombre a la leña después de la fada. ¡No! ¿Estás viendo ahí, León? Por eso ahora es el chato de la orden de los hermanos. Vamos a otro video. Este es el arte. Esta es la sensación. Y titulado... Bueno, tengan mucho cuidado. Cuidado con su sombra, porque la sombra puede ser la sombra del mar. ¡No! 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 Afraid of her own shadow. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!